Bueno, soy Carlos Marañón, director de la revista Cinemanía, soy periodista crítico de cine, periodista especializado en cine y en realidad lo que soy, creo que es por lo que estoy aquí, es que soy un absoluto apasionado del cine y del fútbol y lo que es más complicado, del cine y el fútbol, junto, por un lado del cine, por otro del fútbol, pero de las dos cosas a la vez también, que eso es probablemente lo más freak que podemos encontrar. Bueno, vamos a ver Aldo y Lea Jock, que se ha traducido por el segundo juego y yo creo más bien que sería el segundo partido, probablemente. Es una peli de Poromboiu, que es un cineasta que a mí me fascinó ya con 12-08 de Bucarest y la verdad es que habla de fútbol, sí, porque es la narración de un partido de fútbol, pero habla de muchas otras cosas y eso es un poco a lo que yo aspiro cuando intento mezclar fútbol y cine, a que el fútbol no habla solo de fútbol, sino que puede contarnos otras muchas historias, otras muchas cosas y eso es probablemente lo fascinante, tanto del fútbol como del cine, que ayuda a desplegar ese potencial que puede tener el fútbol como contador de historias, como lo es el cine en su magnitud. Bueno, la película de Poromboiu, la verdad que aporta varias novedades que yo creo que son prácticamente inéditas. Bueno, una de ellas es el juego en sí, el juego del fútbol es muy difícil recrear la belleza, hacerlo en ficción es muy complicado, lo hizo Evasino Victoria, que se ha convertido en una película mítica para mí, que también escribí otro libro sobre esa película, que es como la Casa Blanca del cine, digamos, pero sí que es verdad que es muy difícil recrear el fútbol, recrear el juego, hacerlo interesante. En este caso, cuando tú ves un partido y lo dice la película, el partido parece que se acaba en sí mismo, que es de determinada época y que es muy difícil que eso pueda tener interés después de ese momento en el que se disputa, en el que es trascendente. Esta película te cuenta que eso además es mentira, porque además de contarte un partido de los años 80 que realmente tiene un interés deportivo muy pequeño para una persona que lo ve desde España incluso, lo que te está diciendo es que ese juego, ese partido, tiene un trasfondo por detrás, tiene una historia que llenaría tesis doctorales enteras sobre ese momento en Rumanía, sobre una época, sobre una forma de entender la política, el deporte, incluso la forma de filmar el fútbol, es algo que aparece en la película de una manera muy sucinta y muy interesante. La verdad que está llena de hallazgos, es una de esas películas que yo, que soy hijo de futbolista profesional, yo también he jugado al fútbol muchos años, es una de esas películas o ideas que uno dice por qué no se me habrán ocurrido antes a mí, la verdad es que es brillante y además está muy bien que sea brillante porque como toda obra maestra me da la sensación que tiene un juego, o sea una parte de azar, es decir, que el director sea hijo de un árbitro en aquella época, la época de la Rumanía de Ceausescu. Pasa más allá de que sea simplemente una obra, digamos, mérito solo del arte de una persona, sino que además incorpore ese azar, a mí me parece además una cosa como de obra encontrada que lo hace muchísimo más grande todavía.